¡Esta no la soy nadie! ¡Ya lo que canta! ¡Bravo, Magda! No te vayas, ahorita los pesos cantan todos. Queremos que veas esto. Magda, de verdad, tiene una mentalidad. Hace todo, está en todo. Se levanta, es la primera en llegar, la última en el inicio. A ver, tú, María Luisa. Espérate. No, Magda. Es lo mejor del programa. Es una extraordinaria mamá, pero también que sea una profesión exitosa, porque hay mucho que aprenderle a Magda. En cinco, en cuatro. Vámonos, vámonos. Para Magda, su familia es lo más importante. Terminando su trabajo, disfruta de sus momentos en los que puede estar con nosotros. Esto le da magia a sus días. En un momento de la tranquilidad, André está vindo a comer conmigo aquí en casa. Su familia junta. Amante del fútbol, de la cábala, de viajar y conocer nuevos lugares, siempre con una sonrisa y viéndole el lado positivo a las cosas. Su labor como productora la ha llevado a obtener la presea más prestigiada para la televisión en los Estados Unidos, el premio Emmy. En México ha obtenido infinidad de premios, pero el más reciente es el doctor Honoris Causa en pro de la sociedad. ¡Feliz cumpleaños, querida Magda! Para mí, trabajar en la televisión no es un trabajo, sino una pasión. ¡Feliz cumpleaños, querida Magda! ¡Feliz cumpleaños, querida Magda! ¿Quieres decirnos algo? ¡Dinos algo! Muchas... ¿Soy él? Muchas, muchas gracias a todos. Gracias por sus detalles, por hacerme tan feliz. ¡Ahhh! ¡Te amamos, banda! Oye, ¿pero va a soplar? No. Ya está llorando tu hermana, ¿por qué? No sé, ¿por qué le gusta llorar? Pero déjame decirte algo. Yo les traje un regalo a todos. ¿A nosotros a todos? Les traje una libreta que dice hoy, para que a partir de hoy en esa libreta en blanco podamos escribir todo lo que vamos a soñar y hacer juntos el próximo año. ¡Ey! ¡Eso es mi regalo! Lo más importante... Gracias a... A Galilea. Gracias. No a tu trabajo ni al de los demás, ¿no? Ni al público que siempre... No, pero también... Andrea. Exacto. O sea, también andas tú por ella. ¿También andas tú por ella? Sí, sí, no. Si no, luego dicen que no, que no la quiero. Magda, deseamos de corazón que sea un gran año para ti. Valoramos mucho tu presencia aquí. Como lo han dicho todos los que lo dijeron ahí, eres una mujer chambeadora, visionaria, que además celebramos que tú estés cumpliendo un sueño, porque alguna vez lo dijiste, y ahora que estés cumpliendo el sueño de todos nosotros de seguir chambeando en hoy. Gracias, que Dios te bendiga, Magda. Deseamos lo mejor, mamacita. Y dándonos la oportunidad también a los nuevos, ¿eh? ¡A la nueva! ¡Vámonos! Este es mi sueño, y espero que sea el sueño de ustedes. Un deseo para todos ustedes. Salud, y prendan la tele para que nos den mucho rating, porque hoy lo haces tú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!